Soy un maestro y la verdad, vamos a compartir una nota muy interesante. Muy interesante, porque los maestros sabemos que transmiten sabiduría, transmiten conocimientos, pero la mayoría de nosotros no recordamos a los maestros porque nos enseñó tal o cual cosa, sino porque nos dejó algo, porque nos transformó como personas. Seguramente este es el caso de esta docente, de esta maestra, que le vamos a decir ya feliz día a Melisa Doro. Ella es la primera maestra trans de la Capital Federal. Melisa, muchísimas gracias por estar acá y feliz día. Un placer y muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué sentís hoy a un año de ser nombrada ya la primera maestra trans? ¿Es diferente? Vos sos maestra igual. Yo soy maestra de muchos años que lo soy, así que 23 años ya de profesión, pero realmente es una gran alegría, una inmensa alegría poder ser públicamente quien soy en todos los ámbitos de mi vida. Claro. ¿Cómo fue esto? En 23 años, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la docencia? Y después este animarte, como decís vos, a contar quién sos y a poder ser íntegramente quién sos en todas las circunstancias y situaciones de tu vida. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, yo siempre estuve relacionada de alguna manera con la educación. Desde chiquita me gustaba enseñar, me gustaba estar con chicos, me gustaba hacer actividades. Así que en distintos grupos estuve siempre haciendo distintos tipos de docencia, digamos, pero no en la educación formal. Claro, ¿no eras maestra? Porque tendrías que haber sido maestro de escuela y vos no querías decir esto ocurría. Y después me pasó, claro, no quería cumplir ese rol tampoco. Y bueno, fue medio complicado. Pero bueno, ya hace 8 años que me organizé como para salir del clóset laboral, que lo que me faltaba, únicamente me faltaba eso. Y bueno, hasta que el año pasado, con el tema de la ley de género, la identidad de género, decidí ser yo en todos los lugares y en todas partes. Y encerarte. Con vos misma también, porque es un trabajo interno seguramente. Ay, sí. Eso me llevó su tiempo, pero ya, por suerte, hace 8 años tenías mis cosas muy claras y ya vivía plenamente. Solo me faltaba en el trabajo y un poquito a un sector familiar que no sabía, pero la mayoría ya estaba enterada con bastante disipación. Ahora te voy a preguntar sobre los mayores y el impacto, sobre todo, entre tus colegas docentes, tu familia, los directivos del colegio, el Ministerio de Educación. Pero quiero saber, lo que a vos seguramente más te importaba, la reacción de los chicos. A los chicos, maravilloso. La verdad que la reacción de los pibes es fantástica, fantástica. Fue muy agradable los chicos. ¿De qué edad? ¿Vos sos maestra de qué grado? Yo doy casi el ajedrez en 7 escuelas en este momento, entre chicos de 6 a 12 años, 13 años promedio. La primaria, escuela primaria. Así que, pero en todos los niveles, en todos los grados, con mucho afecto, mucha ternura, mucha alegría. Pero a ver, porque no conocemos las circunstancias a las que se dio este cambio, porque si no, quizás nos quedamos afuera y la gente también. Sí, es complicado. ¿Vos un día decidiste integrarlos a ellos y contarles tu vida? ¿Cambiaste tu aspecto también en lo laboral? ¿Cómo fue esto? Yo venía haciendo una transición lenta y suave, lo más suave que podía, porque yo ya iba a blanquear con ley o sin ley ya hace muchos años. Sí. Pero... ¿Pero cómo es la transición? ¿De qué consta? Sí, me fui dejando las cejas, me fui depilando las cejas, me fui dejando aritos, me fui... Detalles. Uñas pintadas, largas siempre. ¿Vos ya les habías explicado y ellos tenían que llamarte por tu nombre? No, no, no. ¿O vos seguías soportando tu otro nombre, tu otra identidad? No, no, todavía seguía con el nombre que me colocaron al nacer. Claro. Y me mantenía con ese nombre todavía, pero los chicos veían cambios. Claro. Todavía con imagen masculina, como siempre digo, de gay masculino. ¿Y te preguntaban? Sí. ¿Por qué las uñas largas, por qué la gris? Los hombres no usan uñas largas, me decían, no se ve, no se pintan las uñas. Bueno, me gustó la pintarla, hacer otra cosa. Siempre de alguna manera, eludía sin eludir las respuestas, de alguna manera, dando pistas, pero no en forma tan directa. Y así se fue dando a lo largo de los años, estoy hablando de una transición muy larga, ¿no? Pero donde se postergó esa transición por las cuestiones familiares, por las cuestiones... Además no quería ser la primera. Yo realmente no quería ser la primera. Yo sé ocho años que estaba por salir, pero no quería ser la primera porque era muy fuerte. Yo sabía que iba a tener cierta repercusión. Y no lo pude eludir, me cansé de esperar. Y yo leí y dije, bueno, ahora sí, ya está, no tengo más excusas, no hay más argumentos. Pero si nadie salió antes, bueno, que va a ser alguien, tengo que ser la primera. Como me dijo Soledad Acuña, su secretario de Educación, cuando me entrevistó, en la charla que tuvimos, me dijo, bueno, alguien tiene que ser la primera, te toca a vos, adelante, ¿no? ¿Qué va a ser? Sí, la responsabilidad también, ¿no? Porque ahora hay una mirada social muy abierta, pero también vamos a lo otro, a la mirada de la sociedad que por ahí juzga, la mirada de la sociedad que teme, de los padres, los chicos, ¿qué pasó con eso? No, vos imagínate que yo hubiese hecho esto solo 10 años atrás, es un escándalo nacional. Me hubiese tenido que dejar la docencia. No hubiesen, no, no hubieran aceptado la docencia. 10 años atrás, imposible. Ni hablemos de 20, 30 años atrás. Hubiese estado presa por usar ropa que no correspondía con mi agenda que se me hacía. No, y eso hasta hace poquitos años atrás. ¿Y te pasó tener reunión, no sé, con algún director, con algún grupo de padres, tener que ir a explicar o a...? Sí, 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 he tenido charlas y cuando decidí hacerlo, yo envié una carta a las comunidades educativas en las que estoy, ¿no? Sí. Me envié una nota, una cartita, que se leyó en algunos grados, se puso en algunas carteleras. Ah. Incluso yo antes de comenzar el ciclo escolar, porque yo hice el cambio en vacaciones de invierno, por decir así bien. Porque yo hice vacaciones de invierno para hacer el cambio. Y claro, antes de las vacaciones yo ya les enteré a muchos papás y muchas mamás la carta en mano, diciendo que, bueno, va a haber algunos cambios. Vos tenías una relación fluida con los padres. Sí, obviamente, sí, sí. Yo siempre tuve, por suerte, muy buena relación con los papás, la mamá, los mis alumnos y la comunidad educativa en general, ¿no? ¿Y algún caso en particular a vos te dolió después de tu transformación? ¿Algún padre que te haya venido con algún reclamo? No, 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 no los reclamos de ningún padre ni de una madre, al contrario. Un solo caso tuve una mamá que me dijo, discúlpame, yo te quiero mucho, algo así, pero no sé cómo manejar esta situación. Bueno, fue el único caso que encontré en todos los que estuve, está bien, perfecto. Me dio un beso y cada uno siguió por su lado, ¿no? Me saludó con todo el afecto y con todo cariño. Melisa, y hoy estamos hablando el día del maestro. ¿Qué crees que les dejas vos? ¿Cuál es tu enseñanza? ¿Cuál es esa clase de ajedrez? Con esto de, de alguna manera, asumir integralmente quién sos, atravesar estas dificultades y plantarte en la vida integralmente y decirle a los chicos, bueno, esto soy, lo voy a asumir con responsabilidad, espero que me quieran, pero aquí está, esta es mi verdadera personalidad. ¿Qué crees que dejas vos? ¿Cuál es tu enseñanza? No, yo creo que lo más importante de la vida de las personas es ser ellas mismas, ¿sí? Y poder disfrutar de sus vidas sin encuadrarse forzosamente en los mandatos sociales que nos imponen y que nos obligan a veces a colocarnos una máscara social para sobrevivir. Como te decía antes, si yo hubiese hecho esto, hubiese asumido cuando yo era chiquita, me hubiera muchos años atrás, y mi propia familia me había expulsado a la calle. Mi propia familia. O sea, los tiempos han cambiado afortunadamente y las familias comienzan a aceptar ese cambio y a aceptar a los chicos y a las personas como somos. Pero en esa época había mandatos tan rígidos, tan estructurados, que te expulsaron a la calle y no había trabajo, no había nada, no había salida. La única opción laboral que tenías en ese mundo era la prostitución. Que ya no era una elección, era el único medio de sobrevivir. Porque que lo elijas es una cosa. Pero que se te imponga como la única forma de sobrevivir es una cosa totalmente distinta. Y ahí las personas podemos elegir ser quienes somos y se tienen que ir siguiendo abriendo las puertas para que uno pueda trabajar en lo que le gusta y no ser discriminado y expulsado del mercado laboral. Porque a nosotras nos expulsaron del mercado laboral, nos llevan directamente a la calle. ¿Y los chicos qué crees que ven ahora en vos? Eso que te preguntaba Claudio. No es una persona feliz, es una persona libre que transmite un mensaje de libertad. Que vos podés ser quien quieras ser. Sos feliz. Y soy muy, muy feliz. Plenamente feliz. Muy bien ese mensaje. Bueno, Melissa, un gusto la verdad que haces todo aquí. Un placer. Que hayas asumido esto que te toca. Porque todos tenemos, cada uno tiene su carga en la vida. Obviamente, es así. A vos te tocó esta, que lo hayas asumido con responsabilidad y ahora sí con alegría, con felicidad. Con muchísima alegría. Realmente nunca he sido tan feliz en mi vida. Nos alegramos por tu libertad también. Muchísimas gracias. Y feliz día, muchas gracias. Gracias a ustedes chicos. Feliz Adoro con nosotros.